En la apertura, Luis Manuel Góngora Hernández, coordinador de la mayor organización de masas del país en la ciudad del Golfo, leyó la convocatoria al conclave nacional y después Ofelia Torres Cordero, su homóloga en la zona, ratificó compromisos de los vecinos. Estos apostaron al liderazgo de Gloria Atencio Milanés como presidenta del CDR2, la organizadora Ofelia Torres Cordero y para la esfera de vigilancia alzaron las manos por Enrique Dávila López Chávez, Ernesto Dupuy Serrano, se encargará de la Secretaría Ideológica Atención al niño, adolescentes y jóvenes, un nuevo cargo para ese tipo de escenarios y todos aplaudieron a César Salgado, seleccionado como el joven del barrio. Durante la reunión, estimularon a zonas y CDR destacados por su labor en el último año de trabajo, cuyos integrantes son certeza de que en ellos descansa la unidad y el protagonismo para avanzar. Todos recibieron varios agasajos artísticos, entre los cuales estuvo el del intérprete Ariel Alberto, el cantante del pueblo manzanillero y merecedor en 2022 del premio del barrio que confiere el Secretariado Nacional de los CDR. Reinier Beltrán Sánchez y Rocío Naranjo Figueredo, principales dirigentes políticos y gubernamentales de Manzanillo, participaron en el encuentro de vecinos junto a Yanis Leidis Ramírez Rosabal, coordinadora granmense de los comités de defensa de la revolución y otras autoridades. Pedro Zamora y Roberto Meza Matos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.